Ahora, para empezar una aclaración, en el original dice morim, que quiere decir maestros, es el plural de moré, maestros. Nunca dice rabinos, porque en muchas traducciones que están sacando dice, hermanos míos, no os hagáis rabinos muchos de vosotros. Pero esa es una mentira, esa es una falacia, eso no dice el original. Entonces el original dice morim, que es plural de maestro. Es que bueno, el orgullo del hombre es muy grande y entonces por eso quieren ser llamados rabinos. Entonces aquí está claro que si alguien se hace maestro tiene que, tiene que tener en primer lugar el llamado del Eterno. Uno, dos, no se puede hacer él mismo solo un maestro o que quiera ser un maestro de Torah. Pero si aún así lo fuera, tiene que dar muy buen testimonio, tiene que dar testimonio porque él va a dar cuenta doble. Él, él, no ella, porque no hay pastoras ni rabinas ni eso, porque bueno, si las hay pues, pero no debe de ser eso. Va a dar doble, 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 dobles cuentas nos va a pedir el Eterno. Bueno, entonces, muchos que se dicen roim, pastores y por cierto quiero comentar algo que nos va a servir. De hecho la palabra roe, que quiere decir pastor, también se considera como vidente. Lo vamos a ver cuando estudiemos las cartas, las cartas, perdón, los libros de Samuel. Son cosas muy profundos, pero no profundas, pero no se refiere a vidente como lo tienen entendido los brujos. No, 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 el vidente es aquel que recibió un mensaje del Eterno y lo daba a conocer al pueblo. Vamos a hablar después de ello. Entonces aquí el mensaje es claro, el juez supremo es Yahweh. Ahora, si alguien se hace maestro, cuidado, porque si da mal testimonio con un pecado, nada más con uno, ya imagínense, es un escandalero. Pero él va a dar cuenta doblemente, porque está siendo un hipócrita esa persona, diciéndose maestro de Torah y pensando barbajanada y media. Entonces, esto abunda en el mundo, amado Sahin, abunda en el mundo. Entonces, para los que realmente a veces sí tienen un llamado o anhelan, sienten ese llamado de algún día ser roe o de ser un more de la Torah, bueno, tienes que dar muy buen testimonio y no pecar, nunca pecar. Ya conociste al Eterno, ya te perdonó tus pecados pasados. No pecar, porque si no, doble paliza, doble condenación. Ahora, hemos aprendido en estos años que los mandamientos del Ojín son verdad. ¿Es así? Vamos al Salmo 19, 119, por favor, vamos para allá, amados Sahin. Bien, el Salmo 119, todos los mandamientos del Abacadó son verdad. Bueno, entonces, vamos a partir de ahí, para que entendamos que el Juez Supremo es Yahweh, Yahshua, y él va a juzgar la humanidad. En el verso 151, por favor, amados Sahin, vamos para allá, con gozo, con fuerza. Y su inicio de Shabbat, dice la palabra, cercano estás tú, oh Yahweh, todos tus mandamientos son verdad. Todos, por favor, amén. Cercano estás tú, oh Yahweh, todos tus mandamientos son verdad. Yahshua, ese es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si todos los mandamientos del Ojín son verdad, tenemos que cumplirlos, tenemos que cumplirlos, porque eso va incluido sus promesas también. Bien, pero las promesas no nada más en cuanto a premios, sino también en cuanto a castigo. Entonces, pueden poner abajo de sus apuntes, las promesas del Ojín son verdad. Ya vimos que los mandamientos del Ojín son verdad. Ahora, las promesas del Ojín son verdad. ¿Por qué? Porque él es fiel, él no falla. Ya lo hemos ministrado, amados Sahin, eso tú ya lo conoces, y si no, lo vas a conocer hoy, y los que conocen se van a firmar más en Yahshua Mashiach. Vamos, por favor, entonces, a buscar en nuestra Tanakh, Hebreos 10, vamos para allá, Hebreos 10, verso 23. Si pueden anotar las citas, por favor, Hebreos 10, verso 23. Los mandamientos del Ojín son verdad, omén. Las promesas del Ojín son verdad, omén. ¿Por qué? Porque él es fiel, él es fiel. Cuando tengan Hebreos 10, verso 23, me dicen un omén gozosos. Mantengamos firme, sin fluctuación, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Todos? Omén. Entonces, la invitación es mantenernos firmes, el autor de Hebreos, inspirado por el Huacod es mantenernos firmes, sin fluctuar, sin bajar, tú no tienes que tibiarte, tienes que seguir más adelante, ser más calientito en las cosas del Ojín. Nuestra profesión no está hablando de lo secular, sino de la fe que expresamos, es la esperanza de que viene Yahshua Mashiach, porque él es fiel, porque fiel es el que prometió. Aquí se refiere a todas las promesas de nuestro Ojín. Vamos al Salmo, por favor, Salmo, él prometió venir, va a venir. Él prometió juzgar, va a juzgar. Vamos al Salmo 36, vamos para allá, todos gozosos. Salmo 36, verso 5. Entonces, es muy importante, él no se traiciona a sí mismo, no, 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 él es fiel. ¿Él es qué? Fiel. Salmo 36, verso 5. Entonces, él es el juez supremo y él dijo que iba a venir a juzgar, él va a venir a juzgar, porque él es fiel. ¡Aleluya! O sea, él no falla, no se falla a sí mismo. Salmo 36, verso 5, dice Yahweh, hasta los cielos, los chamayín llega a tu rajem y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Todos? Está refiriéndose aquí, no es que le ponga un límite, no, 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 el salmista, sino se está refiriendo que es totalmente infinita su rajem, y porque así es en su fidelidad. Es decir, muchos piensan, Elohim es fiel, entonces no me va a castigar. No, eso no tiene nada que ver. Elohim es fiel, entonces él es fiel a sus mandamientos, quiere que cumplamos los mandamientos también nosotros fielmente. Él es fiel a todo lo que prometió. Lamentaciones, vamos a Lamentaciones 3, verso 23, vamos para allá, Lamentaciones 3, verso 23. Entonces, si él es fiel, y él dijo que va a venir a juzgar, te va a venir a juzgar a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Algún día estaremos enfrente de él, bendito es Yahshua Mashiach. No pienses que vas a esquivar eso, ve cómo está tu vida, vamos a entrar a los 40 días de Teshuvah, a partir del próximo lunes que es Roskodesh, 40 días hasta llegar a Yom Kippur, es un tema que nos va a venir muy bien a todos hoy. ¿De acuerdo? Lamentaciones 3, verso 23, dice, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, está hablando de su rajem. ¿Todos el 23? ¿Omen? Su rajemim, sus muchas compasiones, eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿qué implica todo esto? Si yo sé que es el juez supremo, que no hay otro juez mayor que él, entonces debemos de ser honestos con Elohim. Es decir, así como cuando a veces le dices a un aja, a un hermano, quiero ser honesto contigo, y te abres de corazón, como se dice, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a ser honestos con Elohim. Una pregunta, pero no la contesten. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a ese juicio? Porque los salvos también lo vamos a pasar. Aparte es el juicio del gran trono blanco, ese no es para los salvos, ese es para los perdidos. Pero seamos honestos, a ver, seamos honestos con nuestro Elohim, o con nosotros mismos. ¿Estamos preparados para enfrentar ese día? No contestes. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Tus finanzas? ¿Tu vida matrimonial? ¿Tus ojos? ¿Tus manos? ¿Tus pies? ¿Cómo está tu vida hoy? Hoy. Estamos en Shabbat. ¿Cómo está tu vida hoy? Vamos a entender como punto número uno, a Elohim no se le puede engañar. Entonces, como no se le puede engañar, no le hagamos al cuento, como decimos aquí en México, amados a Him, ese es un tema de exhortación y edificación, no es de consolación, ese es de exhortación y de edificación. Aleluya. Los que sean Kadoshim, sean más Kadoshim, y el que no, haga Teshuvah, arrepiéntase y sálvese. Lógico, Yahshua Hamashies que ya nos salva. Entonces, a él no se le puede engañar. Como no se le puede engañar, como número dos, a él no se le pueden esconder pecados. A tu esposa sí, a los amados a Him sí, a los, al Rohe, se le pueden esconder pecados, cosa que no deberías, pero bueno. Pero al Eterno no le puedes esconder tus pecados. No le puedes mentir. Anótalo, porque muchos como que divagan todavía a nivel mundial. No estoy ofendiendo a nadie, amados. Yo sé que hay muchos Kadoshim y Kadoshoda aquí y allá. Entonces, no se le puede engañar, no se le puede mentir. Se me hizo tarde, no vine a Shabbat, porque esto y esto y eso. A lo mejor le puedes cuentear al anciano, o a mí, pero al Eterno, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros, no nos debemos de comportar como actores. Ya lo he dicho. Porque eso, el Eterno lo reprueba. ¿Dónde hemos aprendido eso? En la fiesta de Hamatsa. No a la hipocresía. Si lo aprendimos en la fiesta de Hamatsa, entonces, anotaste, a él no se le puede engañar, no se le puede mentir, no se pueden esconder los pecados. Y entonces, anota esto para ti mismo. No me comportaré como un actor. Es decir, no actuaré, no simularé, no seré hipócrita. Si eres Kadosh, no es para ti esto. Pero si no, arrepiéntete. Vamos a entrar a los 40 días de Teshuvah. Aleluya. Ahora, el problema es este, y es bastante grave. La gente cree que los Pazukim anteriores, todo lo que acabamos de leer, que los mandamientos de Elohim son verdad, que las promesas de Elohim son verdad, porque él es fiel. Ellos creen que los versos que acabamos de leer de la bendita Tanakh son verdad, pero no los aplican. O, piensan que no son verdad. A ver, entonces, no contesten este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo grande. Tú piensas que son verdad, no contestes. Bueno, entonces cumple. Tú piensas que no son verdad, que estás en un grave problema, porque son verdad. Porque es la Tanakh. Toda la escritura es inspirada por el Ruajacodis. Entonces, él es el juez supremo. ¿Sus mandamientos son verdad? ¿Contesten? ¿Sus promesas son verdad? Él dice que va a castigar al impío, al mentiroso, al que actúa, al hipócrita, al que trata de esconder pecados, etc. Dice Yahshua Mashiach, que no habrá pecado, no hay pecado que permanezca oculto. ¿Eso está en la Tanakh? Bueno, entonces, un grupo, yo lo que me he encontrado con un grupo de mesiánicos, y es bastante grande el grupo, es que no creen que son verdad, porque si no se comportaran de una manera diferente. Si no creen que son verdad todos los versos que tú y yo acabamos de leer, ellos no creen que sean verdad. Piensan que el ojín está vacilando, pero él no vacila. Otros dicen son verdad, otros dicen no son verdad, pero sea un grupo o sea otro, vemos cómo la gente va actuando hipócritamente. Él es el juez supremo. Ahora, la mayoría de la gente, ya lo he ministrado, piensa que se peca, se puede pecar, y que no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, mucha gente dice, si se peca no pasa nada, no, sí pasa, sí, sí pasa, y hay cosas bastante desagradables para la gente, porque ellos mismos se buscan esas palizas. Ahora, la Tanaj nos marca que el ojín es juez, vamos a ver, y que es juez de toda la tierra, y eso lo dijo Abraham. Vamos a Bereshit, a Génesis, por favor, amados Sahín, en Bereshit 18, Génesis 18, Bereshit 18, Aleluya, en el verso 25, verso 25, vamos a, vamos a repasar algo, nos va a caer muy bien todo esto, ¿de acuerdo? Bereshit 18, verso 25, cuando lo tengan, me dicen, no me hay gozosos, lejos de ti, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, a ver, todos el 25, con fuerza, ahora un poquito de consolación, un poquito de consolación, o yo diría de mucha consolación, fue inspirado por el Bajaco, fueron inspiradas por el Bajaco de las palabras de Abraham, uno, dos, el eterno es juez de toda la tierra, él no va a castigar al justo con el impío, como número tres, entonces, tengamos tranquilidad, amados a Him, tengamos Shalom, que va más allá de la paz, que tú y yo conocemos, porque la paz, ya dije, es el no pecar, cuando dijo Shalom Alejem, ¿recuerdan el tema pasado? Bueno, ok, es librar la tentación, eso es tener Shalom, entonces, a ver, ¿por qué están tan preocupados algunos de la gran tribulación, etcétera? Si ya dije en el tema de Ruth, el día miércoles, que vino la hambruna a Israel, a Bajlejem, por el pecado, no nada más a Bajlejem, a todo Israel, por el pecado de idolatría, si se acuerdan los que vinieron el miércoles, pero si tú no idolatras, no tienes ningún problema, la cuestión es no idolatrar, y mañana voy a hablar algo sobre la idolatría, a las cuatro de la tarde, primeramente el Eterno, entonces, él es el juez de toda la tierra, ahora, hay gente mesiánica, o se dice mesiánica, que ha leído este Pazuc, como tú y como yo, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, sí, que castiga a los pecadores, pero esa misma persona es un pecador, es mentiroso, es tracalero, es ladrón, usurpa el poder, etcétera, esa misma persona, entonces, no cree, que este verso sea verdad, no lo cree, o si dice que lo cree, está muy lejos de que diga la verdad, vamos por favor al libro de jueces, vamos para allá, entonces, es juez de toda la tierra, te va a juzgar a ti, Yahweh, Yahshua, y me va a juzgar a mí, por eso empecé con la cita de, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, no sabéis que recibiremos mayor condenación, aleluya, entonces, el Roed tiene que poner el ejemplo en todo, porque lo marca la Tanaj, vamos por favor al libro de jueces amados, vamos para allá, jueces 11, verso 27, cuando lo tengan me dicen un homen, jueces 11, verso 27, así que yo nada he pecado contra ti, más tú haces mal conmigo, pecado contra mí, Yahweh, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel, y los hijos de Amón, a ver todos, 27, comen, ahora vamos a analizar, entonces después, cuando estudiamos el libro de jueces, pero ciertamente, él es juez de toda la tierra, él es juez de toda la tierra, ahora, quiero que vayamos al Salmo, bueno, antes de decirles, de avanzar a la siguiente cita, Jefté estaba, estaba luchando contra los invasores, amonitas acá, nada más anota eso, para que no se te olvide, se te olvide, Jefté, Jefté, estaba encarando a los invasores, amonitas, amonitas, y ya después lo vemos con calma, cuando estudiamos el libro de jueces, aleluya, entonces Yahweh es el juez de toda la tierra, amén, si, ahora vamos por favor al Salmo, vamos al Salmo 75, vamos para allá, Salmo 75, en el verso 7, Salmo 75, verso 7, aleluya, ahora nosotros creemos, los Kadoshim, las Kadoshodal, creemos los Kadoshim, que estos versos son verdad, y que así va a ser, él es juez, Salmo 75, verso 7, más el Ojín es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece, a ver todos, amén, bendito es el abacado, él es el juez, él es el juez, vuelvo a repetir, y perdón que sea, valga la redundancia repetitivo, muchos han estudiado todos estos versos, pero no los creen, no creen que sean verdad, porque ellos mismos siguen pecando, ellos piensan que juzgó aquí, juzgó allá, el eterno bendito es su nombre, que está juzgando, y que va a juzgar, pero ellos creen que ellos, ellos creen, perdón, que van a ser la excepción, de que a ellos no los va a juzgar, a ti te va a juzgar, a ti te va a juzgar, a ti, a ti, y a mí nos va a juzgar, entonces la mayoría de la gente, que se dice mesiánica, no estoy hablando de ningún otro grupo, sino de gente que se dice mesiánica, no piensa que ellos van a ser también juzgados, vamos al Salmo 82, vamos para allá, al Salmo 82, verso 8, perdón, vamos a Hebreos 12, 23, Hebreos 12, verso 23, perdón, vamos para allá, Hebreos 12, en el verso 23, vamos para allá, cuando lo tengan, me dicen un amén, dice Hebreos 12, verso 23, a la que gila de los primogénitos, que están inscritos en los Shamaín, al Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a ver, 12, el 23, amén, ahora, subraya por favor, donde dice, a Elohim, el juez de todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, a todos, repito, muchos han leído todas estas citas, pero ellos piensan que van a ser la excepción, no hay patio trasero en el cielo, ya lo mencioné desde hace muchos años, muchos piensan que hay una puerta trasera, así como las casas donde por otro lado entra el gas y el agua, piensan que hay una puerta trasera, y que por ahí pueden entrar y no ser vistos por Elohim, no, es que la mente divaga tanto, se piensa tanto en lo que está aquí en la tierra, no es así en los Shamaín, en los cielos, en los Shamaín, no hay puerta trasera, a ver, repitan eso, en los Shamaín, no hay puerta trasera, entonces enfrentaremos al juez, bendito es Yahshua, Aleluya, esto grábatelo bien, si tú después de esta administración, sigues pecando, ese es tu problema, mira que así le he dicho muchas ocasiones, si tú después de este tema, sigues pecando, la pasarás muy mal, si tú después de este, y entonces el rebaño se va haciendo más chico, más chico a nivel mundial, pero al mismo tiempo van naciendo otros nuevecitos, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, sabemos que Elohim, vamos a analizar esto, si pongan inciso a, juzgó a Adán y Jaba, y eso está en Bereshit, tú ya lo sabes, ¿verdad? ¿en qué capítulo está? cuando se tuvieron que enfrentar a Adán y Jaba, a Yahweh, tres, inciso B, juzgó a toda la tierra, con el diluvio, B, eso está en Bereshit, seis, solamente en el verso 8, hay o gracia, juzgó a toda la tierra, con el diluvio, vamos bien, inciso C, juzgó a Sodoma y Gomorra, la juzgó, fuego, le vino, azufre, eso está en Bereshit, capítulo 18, ¿verdad? juzgó a los capataces egipcios, a ver, vamos a ver esta cita, esa cita si me interesa, porque tú dirás, bueno, ¿y dónde está eso? Vamos por favor, a Génesis, a Bereshit, capítulo, 11, perdón, 15, 14, 15, 14, 15, 14, cuando lo tengan me dicen un omén, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, juzgaré, subraya, juzgaré yo, o sea, Yahweh, y después de esto saldrán con gran riqueza, se estaba refiriendo a Egipto, y todo Egipto eran capataces de los Benes Israel, entonces juzgó a los capataces egipcios, sí, bueno, entonces vemos a Danijaba, Diluvio, Sodoma y Gomorra, a los capataces egipcios, pero vamos a poner esto así, como inciso de, o en cual vas, juzgó a Egipto con las 10 plagas, lo juzgó, juzgó a Egipto, tú ya te lo sabes, simplemente es un resumen, pero tiembla, es decir, si juzgó a toda esa gente que hemos dicho ahora, lógico, a Danijaba lo salvó, pero, ¿por qué pensar que tú no vas a ser juzgado? con todas tus mentiras y tu hipocresía, recuerden que es exhortación, y edificación para los que sean kadoshín, se acaban de consagrar totalmente, por así decirlo, juzgó a los adoradores del becerro de oro, eso está en Shemot, Éxodo 32, ya lo vimos, y después voy a hablar algo sobre el becerro de oro, en otro tema, juzgó a los adoradores del becerro de oro, y utilizó a los levitas como ejecutores, y eso tú ya lo viste, tres mil hombres murieron, utilizando a los levitas como ejecutores, entonces una pregunta, ¿juzgó a los adoradores del becerro de oro? ¿o no? nada se le escapa, la vaca 2 que se le va a escapar, bendito es su nombre, en Levítico 10, verso 1, juzgó a Nadab y a Biú, si recuerdan, hijos de quién, de Aarón, los juzgó, los juzgó, juzgó, ve poniendo esto, tú ya te lo sabes, pero vale la pena, a Coré, Coraj, Datán y a Birán, los juzgó, abrió la tierra, y se los tragó, hasta el infierno, si está así, si los juzgó, o los perdonó, así nada más, bueno ya hicieron esto, hicieron el otro, lógico, el perdón existe en el Ojín, pero esta gente era malvada, juzgó a Aarón, por tomar el anatema, babilónico, cuando tomaron Jericó, recuerdan, si, está en el libro de Josué, juzgó a la casa de Israel, entregándolo, o entregándola a los asirios, eso ya lo sabemos, juzgó a la casa de Israel completa, mira, por eso estamos hasta acá, bendito Yahweh, él es justo, él es juez supremo, juzgó a la casa de Judá, entregándola a Babilonia, tú ya te lo sabes, eso ya lo repasas, ya lo estudiamos, en Jeremías, Jeremías, juzgó, lo voy a decir como, como están las traducciones, a Nabucodonosor, juzgó a Ananías y Zafira, por mentirle a Elohim, Hechos capítulo 5, si recuerdan eso, juzgó al mago Elimas, vamos a Hechos, ahí sí les voy a pedir que anoten la cita, es Hechos 13, verso 8, vamos para allá, Hechos 13, verso 8, bendito es el abacadós, entonces aquí, Shaul está ministrando, a un procónsul, y tienen Hechos 13, 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, al procónsul, entonces Shaul, que también es Pablo, según, lleno del Oaxacodes, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, o sea mentiroso, y de toda maldad, un maldito, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, la Torah, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Adón, ahora pues sea aquí, la mano del Adón está contra ti, serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él, la oscuridad de tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano, y si tú estudias el audio de las maldiciones, ahí explico, con más detenimiento, a qué se refirió este tipo de maldición, pero juzgó al mago Elimas, Yahweh, Yahshua, a través de Shaul, juzgó a Herodes, por su orgullo, anótalo por favor, juzgó a Herodes, por su orgullo, vamos a Hechos, ahí atrás cito, Hechos 12, verso 21, cuando lo tengan me dicen, ahí, Hechos 12, sí, Hechos 12, 21, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal, y les arengó, y el pueblo aclamaba, gritando voz de Elohim, y no de hombre, al momento, un malagre de ladón, lo hirió, por cuanto no dio el esplendor a Elohim, y expiró comido de gusanos, tremendo, lo juzgó, lo juzgó, juzgó a Herodes, ahora, pueden anotar esto, por favor, amado Sahin, todo lo juzgará, pero con letra grande, que no se te vaya a olvidar, no se nos vaya a olvidar, ni a ti, ni a mí, todo lo juzgará, todo lo va a juzgar, todo, pero ponlo bien subrayado, pero en tu corazón, en tu mente, todo lo va a juzgar, todo, todo, ese todo, que sea así, todo, para que no se nos olvide, amados, ahora vamos, por favor, a Coelet, Eclesiastes, para los nuevecitos, Coelet 11, verso 9, todo lo va a juzgar, todo, entonces, más vale que seamos, en un proceder, cardos, en kedushah, en santidad, de acuerdo, que vivamos santamente, amados Sahin, por favor, porque, ciertamente, los tiempos, no son buenos, Coelet 11, verso 9, alégrate joven, en tu juventud, y tome placer, tu corazón, en los días, de tu adolescencia, y anda en los caminos, de tu corazón, y en la vista, de tus ojos, pero sabe, que sobre todas, estas cosas, te juzgará, Elohim, alégrate joven, es un reproche, no es tanto, alégrate joven, haz lo que quieras, no, 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 te lo voy a decir, así como debe de sonar, de acuerdo, alégrate joven, en tu juventud, haz lo que quieras, y tome placer, tu corazón, en los días, de tu adolescencia, ya en los caminos, de tu corazón, como se te dé la gana, y en la vista, de tus ojos, según tú juzgas, pero sabe, que sobre todas, estas cosas, te juzgará, Elohim, subrayen, juzgará, y entonces, la explica, si vemos, el verso 10, quita pues, de tu corazón, el enojo, y aparte de tu carne, el mal, porque la adolescencia, y la juventud, son vanidad, y es que cuando, es uno joven, uff, se siente uno, el plus ultra, y etc, pero, es vanidad, aquí lo dice, la palabra, si, entonces, no es, no es como un, alégrate joven, mira, que bueno, goza tú, no, 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 es un reproche, es una exhortación, la que está haciendo, el Guayacodes, ahora, en el capítulo 12, verso 14, ahí mismo, en Coelet, porque el Olim, traerá toda obra, a juicio, juzgará, él es el juez, él es el juez supremo, juntamente, con toda cosa, encubierta, sea buena, o sea mala, a ver, todos, el 14 amados, amén, entonces, seamos honestos, en todo, seamos honestos, en todo, y perdón, amados, ajín, que sea tan repetitivo, 20 características, de un salvo, es justo, en todos sus tratos, tremendo, o sea, que es un kadosh, y esa es una característica, de que la persona es salva, ahora, el juez, está, ya, delante de la puerta, es un decir, ahorita vamos para allá, a leerlo, entonces, puedes ponerle, el juez está próximo, el juez está próximo, mira cómo está el mundo, amados, poniéndole, células fetales, a los alimentos, no a todos, para endulcorar, no, edulcorar, se pueden casar homosexuales, se pueden, pueden tener adopción de hijos, rabinos transexuales, la maldad, robos, secuestros, asesinatos, este mundo está apestando a pecado, y la gente piensa que no va a pasar nada, viene el juez, y él está próximo, vamos a la carta de Santiago, Jacob, vamos para allá, en el capítulo 5, y en el verso 9, él viene pronto, y si esto lo escribió Jacob, hace dos mil años, que podemos decir ahora, el juez está ya en la puerta, Santiago 5, verso 9, cuando lo tengan, me dicen un amén, 5, 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, y aquí, el juez está delante de la puerta, a ver todos, está hablando aquí de la Shonjara, no está diciendo que tú digas una cosa, de alguien que está actuando mal, etcétera, no, no, no está, no, está diciendo de difamación, etcétera, ahora, claramente en la Tanaj, encontramos que viene a juzgar, a juzgar a vivos, y a muertos, o sea, que alguien, mira, es que las personas que, se suicidan y demás, piensan, bueno, yo me mato, ellos dicen así, y ya después, ya ahí acaba todo, no, no, no acaba todo ahí, no, el Eterno lo va a juzgar de todas maneras, alguien que fue despedazado por los tiburones, en el mar, y ya no hay ni rastro de su cuerpo, el Eterno lo reconstruirá, y lo llamará juicio, nadie se va a escapar, anota, él juzgará vivos y muertos, bueno, esto ya te lo sabes, ¿verdad? lógico, pero lo habíamos analizado así, con tanta profundidad, nadie se va a escapar, nadie, nadie, entonces seamos Kadoshim, vivos y muertos, le explotó la bomba, la bomba en Hiroshima, en Nagasaki, e hizo pedazos a la gente ahí, porque la bomba, después platicaremos de ello, no explota en tierra, si no explota en el aire, hay una radiación tremenda, entonces la cara se encendía en llamas, quedaba el puro esqueleto, y después caían, y eso está profetizado en la Tanaja, pues toda esa gente va a ser llamada, para ser juzgada, Kefas, primera de Kefas, cuatro, cuatro, cinco, cuando lo tengan me dicen un homein, amados ajim, pero ellos darán cuenta, al que está preparado, para juzgar, a los vivos, y a los muertos, a ver, por favor, el cinco, o men, entonces, nadie se va a escapar, ¿dónde huiremos? ¿dónde podremos escapar? ¿dónde esconderemos nuestros pecados? No, por lo tanto, mejor hablar, pedir perdón al Eterno, restituir, es algo muy importante, ya he hablado sobre ello, no puedes esconder nada, acá abajo de la mesa, no, no se puede esconder nada, ni abajo de tu mitpajá, ni de tu quipa, nada, no se puede esconder nada, bendito es Yahshua Masiyah, él ve todo, te digo, hay un grupo muy gigantesco, de mesiánicos, que ellos no creen todo esto, ellos lo leen, dicen, no, si es la verdad, pero ellos, con su testimonio, su manera de actuar, están diciendo, todo eso es mentira, yo no lo creo, pero va a suceder, los va a juzgar, los va a juzgar, ahora, Yahshua Masiyah, pueden poner su bendito nombre, Yahshua Masiyah, es el juez del mundo, él es el juez, él es el juez, el juez de toda la tierra, el juez de toda la tierra, entonces vamos a Yohanan, capítulo 5, amados, 5, 22, no es que sean dos personas, y una delegación del poder, no, 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 entonces no se ha entendido nada de la Torah, Yohanan 5, verso 22, amén, porque el Abba a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a ver todos, amén, ahora, un juez tiene que tener ciertas características, y en el caso de Yahshua Masiyah, lógico, reúne todas, uno, el juez, tiene autoridad, si tienen autoridad los jueces aquí en la tierra, que no será Yahshua Masiyah, el juez tiene autoridad, estamos hablando del juez supremo, quien es Yahshua Masiyah, tiene autoridad, toda la autoridad la tiene él, es que mira, normalmente, a ver, aquí en el mundo lógico, nadie tiene la total autoridad, el único es Yahshua Masiyah, porque él es el Ojim, si alguien dice, ¿cuántas veces tú y yo hemos ido a algún, una cosa gubernamental, etcétera? ¿Es aquí? No, bueno, aquí nada más estos papeles, sí, 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 ahora pasa usted a la oficina de allá, sí, pasamos allá, ahora pasa usted para acá, nos traen como pelota de ping pong, ¿no? Bueno, en el caso, porque nadie tiene la autoridad total, Yahshua sí la tiene, aleluya, él no te va a remitir con un malaje, él es el Ojim, él tiene la autoridad total, a él nos vamos a enfrentar, es decir, lo vamos a tener de frente a frente, es un decir, y vamos, ¿qué vamos a explicarle? Aprendí Torah, pero toda la hecha a la basura, aprendí que no hay que robar, pero robé, aprendí que no hay que mentir, pero mentí, aprendí que no hay que adulterar con los ojos, y adulteré, ¿qué le vamos a decir? ¿qué vamos a decir? ¿cómo podremos abrir la boca ante él? Dice, en aquel día, emudeceremos, eso está en la Tanaj, está en el Brijadashah, no vamos a poder ni abrir la boca cuando lo veamos, aleluya, aleluya, ahora, siguiente punto, el juez tiene sabiduría, total, él tiene toda la sabiduría, ¿te sorprendiste porque te dije que estabas debajo de la higuera? ¿se lo dijo a Natanael? ¿sí o no? él tiene toda la sabiduría, se sorprendió porque le dijo que estaba debajo de la higuera, ¿qué nos habrá de nuestros pecados que no hemos confesado? si ya confesamos todos los pecados, aleluya, entonces se vive en shalom, shalom, entre otras cosas, es paz, mal traducido como paz, pero dice que, dice la Tanaj, no hay paz para los impíos, ¿no hay paz para quién? shalom quiere decir vencer la tentación, entre otras cosas, shalom, ya lo ministré hace ocho días, pero anótenlo si quieren amados, shalom quiere decir vencer la tentación, hazlo, vence la tentación y vas a tener shalom, aleluya, porque entonces el poder estará en ti, porque tienes el roja codis, no te estará escupiendo eso el diablo todo el tiempo, tú ya tienes la autoridad, pero para los kadoshim, el que no haga teshuva, Yahshua tiene la sabiduría total, repite eso por favor, ahora, como él tiene toda autoridad, y tiene toda la sabiduría, entonces tiene que haber un tercero aquí, como conclusión, como Yahshua, quien es juez, anótelo, tiene el poder de ejecutar la sentencia, cuidado, tiene el poder de ejecutar la sentencia, ¿qué le vamos a contestar a la vaca dos? bendito es Yahshua Mashiach, él merece toda adoración amados, él es el Mashiach, no hay otro Mashiach, él tiene toda autoridad, él tiene toda la sabiduría, sabiduría total, y por lo tanto, él tiene todo el poder para ejecutar la sentencia, ¿de acuerdo? ahora vamos a Matillahu, Mateo 16, verso 27, ¿cuál será la sentencia? entonces lo vamos a leer ahora, él va a pagar a cada uno según su obra, él pagará a cada uno según su obra, esa es la sentencia, a ver, véanme tantito, cuando se oye la palabra sentencia, se oye como castigo, no, no necesariamente, la sentencia puede decir absuelto, aunque la gente aquí, los abogados en la tierra, digan no, es que sentencia que sí castigo, no, en la Tanaj no se refiere a eso, ¿de acuerdo? sí, a ver, Mateo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en el esplendor de su Abba con sus Malajim y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, todos a una sola voz, Amen, es diferente, es diferente en el Hebreo, ahora vamos por favor a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, verso 27, 12, y ya está grabado esto desde hace un buen par de años en la página gozoipaz.mx, Isgalud, Revelación, Apocalipsis, ¿de acuerdo? sí tienen Apocalipsis 20, 12, y vi a los muertos, ahí está, juzgará a los vivos y a los muertos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el ojín, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, a ver, todos con fuerza el 12, Amen, ¿quiere saber cuáles son esos libros? revisa los audios de la página gozoipaz sobre Apocalipsis, todo eso ya lo fui explicando poco a poquito, ahora, entonces decía yo, a ver, muchos dicen, bueno, me mato, me suicido, me suicido, muchos dicen, y ya, ahí acaba todo, no, 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 acaba todo, el eterno lo sacará de donde está, que es el infierno, porque la gente, vamos, muchos han dicho, bueno, ¿dónde está una persona que se suicida? en el infierno, no puede estar en el cielo, porque atentó contra su propia vida, y la vida es lo primero en la Torah, ¿queda claro? o sea, para que por favor no haya malos entendidos, ni yo estoy condenando a nadie, ni nada, es por lógica, es por lógica, y entonces, aunque esté en el, en el fin del firmamento, no sé, de ahí lo va a traer el eterno, a cualquiera, recuerden que es, él va a juzgar a todos, vamos a la segunda de Corintios 5, verso 10, temblemos ante eso, amados, ¿cómo te comportaste esa semana? ¿controlaste tus ojos, tus manos, etcétera? ¿cómo está tu testimonio? ¿cómo Roe, como Sanquén, como líder del ministerio? ¿cómo está tu testimonio? amados, como Ajín, como hermanos, aunque no tengan ministerio, segunda de Corintios 5, 10, ¿sí? ¿por qué es necesario? va a ser, a la fuerza pues, que todos nosotros comparezcamos, ante el tribunal de Mashiach, y Ashwa, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea malo, a ver todos, por favor, amén, ahora esta es una llamada de atención, todavía estamos en el cuerpo, no se nos ha desprendido el espíritu, el espíritu no ha vuelto del ojín, por eso seguimos respirando, tenemos pensamientos, memoria, por eso está el alma, o sea, para eso está el alma, eso tú lo puedes ver en los audios, que se han grabado sobre el alma, etcétera, profundidad del alma y de la mente, todo eso, es profundo, es muy profundo, ¿estamos todavía en el cuerpo? entonces es ahora, cuando hay que hacer Teshuvah, después ya va a ser tarde ya, si se desprende el espíritu, ya no hay ninguna oportunidad, para arrepentirse, ya no, ahora estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, entonces hagamos las cosas buenas, hagamos, practiquemos Torah, hagamos Torah, guardemos la Torah, hace un momentito yo gritaba, sigue la Torah de Yahweh, y vivirás, para vida eterna pues, entonces, la gente, muchos mesiánicos, o se dicen mesiánicos, son hipócritas, son actores, dicen bueno, si son verdad estos versos, pero no es cierto, no creen que sea verdad, porque si ellos creyeran que fuera verdad, temblarían, hubieran hecho Teshuvah, y estarían salvos, vamos por favor a romanos, entonces como no se arrepienten, sabiendo la verdad, acumulan, están acumulando ira, para el día de la ira, vamos a romanos, dos, versos, cinco, y seis, Yahshua, eso es, el viene a buscar a vivos, y muertos, vivos, y muertos, ahora, déjame tantito antes de, imaginas, cuánta gente ha vivido en este planeta, y ha muerto, por muerte natural, un ejemplo, con hijitos, cuantos muertos, en tantas batallas, en tantas guerras, millones de millones de personas, cuántas almas, han muerto, en las pestes, por ejemplo, la pesta española, pero es una de tantas, cuánta gente ha muerto, en accidentes automovilísticos, cuántas, gentes han muerto, por enfermedad, por mil cosas, millones, de millones, de millones, de millones, de millones de gente, billones, trillones de personas, han vivido, en este planeta, todos van a comparecer, todos vamos a comparecer, ante Yahshua Mashiach, él es el juez supremo, vivos y muertos, no crean, es que mucha gente, todavía no capta bien, qué bueno que tú, si lo captas, es bueno, entre tanta gente, que se va a acordar el hojín, él se acuerda, él tiene la sabiduría total, él es el creador, pero la gente no lo cree, muchos de ustedes, todavía no lo creen, ni aquí, ni allá, por eso siguen pecando, hasta Shuvah, estás en el cuerpo, después, quién sabe, yo te deseo mucha vida, Romanos 2, versos 5, dice, pero por tu dureza, y por tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira, y de la revelación, del justo juicio, del hojín, juez, 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 el cual pagará a cada uno, conforme a sus obras, todos por favor, el 5 y el 6, o men, esto lo hemos leído, muchas veces, pero hay muchos, que todavía no lo cantan bien, el justo juicio, del hojín, no dice injusto, porque él es justo, ¿de acuerdo? Él es tres veces Kadosh, aleluya, ahora, para que se entienda bien este verso, anoten por favor, en sus apuntes, amados, la voluntad del hojín, es perfecta, la voluntad del hojín, es perfecta, y esta, triunfa, porque su voluntad, él no es, un perdedor, el perdedor es Hasatán, Yahshua HaMashi, él le reprenda, y los que con él, se lleve, la voluntad del hojín, es perfecta, y esta, o sea, su voluntad, triunfa, porque él es perfecto, él es el creador, él es el todo, a ver, lean esa frase, por favor, omen, sí, y esta triunfa, porque es perfecto, bueno, ahora, es un justo juicio del hojín, es un justo juicio del hojín, sí, entonces, ¿por qué piensas que te vas a escapar? ¿por qué piensas que te vas a escapar? Que esos pecados que todavía escondes, el eterno va a decir, bueno, como que no los veo, y pasa de todas maneras al cielo, a los Shamaim, no, no pensemos eso, porque si no, entonces no hemos nacido de nuevo, no hemos entendido, pero vamos, que este, en este Shabbat, que nos está hablando del eterno, en exhortación, en edificación, abramos los ojos, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? y a corregirlo y rápido, vamos a entrar el lunes, a los 40 días de Teshuvah, mira que el eterno es bueno, nos da otra oportunidad, pero si tú ya eres Kadosh, este mensaje, entonces, aunque es para ti también, pero en cuanto que te edifiques, y te vuelvas más Kadosh todavía, te vayas a la santificación total, a la Malhut, ese es el mensaje para el día de hoy, ahora, en la Tanaj hay muchas citas, donde dice, prepárate para el encuentro con tu Elohim, Israel, prepárate para el encuentro con tu Elohim, vamos a Amos, eso ya lo, ya el leparapueta, ya lo estudiamos, bendito es Yahshua Mashiach, él viene pronto amados, él viene pronto, Amos 4, verso 12, si él es el juez supremo, porque así es, preparémonos, vamos a prepararnos, por eso serán los 40 días de Teshuvah, pero no porque vayan a empezar los 40 días de Teshuvah, ahorita estás en el cuerpo, ahora estás en el cuerpo, arrepiéntete, aleluya, Amos 4, verso 12, ¿lo tienen? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate, subraya, para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel, a ver todos el 12, amén. Va a venir Yahshua Mashiach, él se sentará en su trono, su trono de esplendor, de gloria, de esplendor, y él juzgará, él lo va a hacer, él vendrá, vamos a Mateo, Matiyahu 25, 31, pero mucha gente no lo cree, que se dice mesiánica, es lo peor, vamos, si habláramos de denominaciones, y aquí eso, no, pues de todas maneras no conocen Torah, pero alguien que se diga mesiánico, tracaleando y tranzando a medio mundo, diciendo mentiras, etcétera, fornicando y adulterando con los ojos, ¿cómo? ¿cómo? Mateo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su esplendor, y todos los que adoshin malajin con él, entonces se sentará en su trono de esplendor, a ver todos, amén, y entonces juzgará, él va a juzgar, ya hemos platicado sobre el juicio de las naciones, etcétera, eso es inminente, eso ya se ve venir, vamos por favor, a Mateo 12, Matiyahu 12, verso 36, por favor, entonces cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras palabras, amados ajín, cuidemos mucho la santidad, deja de presumir, deja de pensar que te miran los demás, y que eres la gran cosa, humillémonos ante Yahweh, aleluya, el único grande es él, Mateo, Matiyahu 12, verso 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, en el día del juicio, porque él es el juez supremo, 36, homén, hemos hablado acá, y perdón que diga esto, sexo oral no, y ya lo expliqué el por qué, no nos podemos rebajar, tú no te puedes rebajar como los animales, y alguien mesiánico, que se diga mesiánico, bueno, a escondidas, no, pues el roe no me ve, Yahweh te ve, Yahweh te ve, o sea, o somos o no somos, el adulterio no, la fornicación no, la pornografía no, el robo no, la mentira no, es que la gente no acaba de entender, mira, cuando veamos los libros de Samuel, veremos que el pueblo rebelde y rebelde y rebelde y rebelde y rebelde, y hasta la fecha rebelde, pero tú ya no, tú ya no, vamos a segunda de Corintios 5, 10 nuevamente, vamos para allá, vamos para allá, segunda de Corintios 5, si tienen segunda de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos, subraya todos, o sea, tú también, yo también, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach Yashua, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea malo, conociendo pues, el temor del Adón, temamos ante Yahweh, subraya temor, persuadimos a los hombres, pero a Elohim les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea, vuestras conciencias, entonces analicemos realmente, quiénes somos, si estamos actuando bien, si realmente conocemos a nuestro Elohim, si estamos guardando la santidad, ahora, anoten esta frase, o esto que les voy a dictar, amados Sahim, si realmente, reconocemos, cómo estamos, si realmente, reconocemos, cómo estamos, a ver, díganme lo que acaban de escribir, amados Sahim, o men, pongan punto y coma, y anoten, sabemos, que no estamos, en condiciones, de aparecer, delante de Yahshua, así de plano, pero ahorita, viene la consolación, si realmente, reconocemos, cómo estamos, sabemos que no estamos, en condiciones, de aparecer, delante de Yahshua, a Mashiach, ahora, que hay que hacer, entonces, yo no estoy diciendo, que todos están perdidos, no, yo no he dicho eso, si lo estás pensando, es porque estás en pecado, pero yo no he dicho eso, o he dicho eso, no, yo dije, que hay muchos Kadoshim, y Kadoshot, aquí, y allá, pero también he dicho, porque está en la Tanaj, que va a haber cizaña, hay trigo, y hay cizaña, lo dice Yahshua, entonces, es real, porque lo dice Yahshua, bendito es su nombre, ahora, si realmente, nosotros reconocemos, cómo estamos, a ver, cómo estamos, no contestes, ve cómo estás ahí, analiza tu vida, allá amado, aj, roe, anciano, analiza tu vida, si realmente, si realmente reconocemos, cómo estamos, no, no poniéndole, tapaderas, o al pecado, etcétera, que no se vea esto, que no se vea esto, no, 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 si realmente reconocemos, cómo estamos, veremos que no estamos, en las condiciones, para presentarnos, delante de Yahshua, ahora, que hay que hacer, que hay que hacer, para los que están, en pecado lógico, Teshuvah, pero vamos, a alguien, que sea muy cadosh, fíjense muy bien, la consolación, por favor, alguien que sea muy cadosh, puede estar, puede decir, reconozco, que estoy preparado, para que, para, para tener, enfrente a Yahshua, no, nadie puede decir eso, ahí va la consolación, nadie, puede decir eso, si vamos a estar, ante su bendita presencia, es por su inmensa, rajem, porque si no, estaríamos nosotros, confiando, en nuestras propias justicias, si se entiende, soy tan cadosh, que yo creo que si, ya me merezco, puedo enfrentar, que Yahshua me juzgue, no es así, esa es la consolación, pero no es justificación, para pecar, si queda claro, nadie, nadie, está preparado, para presentante, delante de Yahshua Mashiach, nadie, yo no estoy preparado, y tú dices, pero que anda haciendo, Roe, no me considero, tan cadosh, como para, ver su bendito rostro, bendito, es el nombre, de Yahshua Mashiach, si él va a permitir, que yo lo vea, es porque él es bueno, y porque su rajem, le olam, su gran compasión, es para siempre, hombre, pero ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, podemos decir, ya estoy preparado, nadie, porque eso sería orgullo, ahora anoten esto, pidamos al juez, porque el tema es el juez supremo, pidamos al juez, que ha de venir, Yahshua va a venir, ¿qué vamos a pedir? Pidamos al juez, que ha de venir, que sea nuestro Mashiach presente, nuestro Salvador presente, que sea nuestro Mashiach presente, es decir, a ver, él viene como juez, ¿para qué esperar, y seguir pecando, y enfrentarlo como juez, mejor que sea nuestro Mashiach, nuestro Salvador, y entonces, él, aunque es juez, él nos salva, porque él es bueno, como que si fuera un juego de palabras, a ver, va a juzgar a vivos y a muertos, y todos los Kadoshim, todos los Kadoshim, vamos a presentarnos, pero si tú ves, escuchas un tema que le titulé, porque está en la Tanaj, coronas y galardones, ¿quién recuerda ese tema? Entonces, los que creen en él, recibirán una corona, los que esperan su venida, recibirán una corona, los que hicieron jesed bondad, recibirán otra corona, pero las coronas, son para Yahshua, ve Apocalipsis, revísalo, no son para ti, no son para mí, son para Yahshua, entonces, eso significa, que no estamos preparados, ni, aunque se guarde la Torah, lo más perfectamente posible, aunque una persona diga, que es muy Kadosh, está pecando de orgullo ahí, porque se está diciendo, yo soy tan Kadosh, que ya estoy listo, para presentarme ante a Mashiach, no, entonces, él va a ser juez, de sentencia condenatoria, para los impíos, pero para nosotros, es Mashiach, eso significa, no sé si estoy siendo, claro, un salvador, un salvador, es que nos salva, no porque, seamos nosotros, la gran cosa, sino porque él es bueno, tú y yo estábamos, en un pozo de pecado, llenos de lodo, y de inmundicia, todos, incluyéndome a mí, todos, y es como si, él hubiera pasado, y tendió una soga, y nos sacó del pozo, sin merecerlo, porque estando muertos, en nuestros delitos, y pecados, Mashiach, Yahshua murió por nosotros, es así, entonces, nosotros aquí, no somos religiosos, claro, lógico, tenemos que prender la menor, encendemos la Torah, la menor, perdón, con amor, comemos el pan, y el vino, bendito es su nombre, danzamos, y todo eso, pero, pero todo en santidad, y a lo que voy, es, pidamos al juez, que ha de venir, que sea nuestro Mashiach, presente, a ver, lean eso, por favor, a ver si vamos, entendiendo más claramente, todos, amén, aleluya, aleluya, por eso, gritamos, Yahshua ha Mashiach, vive, él vive, él es bueno, él, él resucitó, pero, no me estoy refiriendo tanto, es que él resucitó, él es el Abba, sino que él vive, por siempre, él vive, él vive por siempre, y como vive por siempre, él perdona a aquel que se acerca a él, y le pide, de verdad, que él, va a la redundancia, que le perdone sus pecados, vamos a Mateo 7, vamos a Mateo 7, verso 16, es por su inmensa rajem, si, él quiere que sea moscado shim, claro, pero es por su rajem, no vamos a entrar al cielo, por también que guardamos el Shabbat, no, pero el Eterno, toma todo eso en cuenta, las buenas obras, las mitbot, si tienen Mateo 7, amados ajim, 16, por sus frutos los conoceréis, acaso se rejoguen uvas de los espinos, o hijos de los abrojos, así todo, buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, entonces no pensar, bueno, entonces no me salvo por esto, entonces de todas maneras veo pornografía, no hombre, eso sería una locura, no, ¿cómo les ira para el día de la ira? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis, fíjate como aquí el Adom, Mashiach, Elohim, Yashua, empieza por los frutos los conoceréis, y da una explicación, y en el verso 20 lo reafirma, así que por sus frutos los conoceréis, Aleluya, alguien que ve pornografía, alguien que hace esto, alguien que hace lo otro, lógico, es un lujurioso, esos son sus frutos, ese no ha muerto a sus delitos y pecados, sigue estando bajo maldición, no puede tener, no va a tener los frutos del Roja Codes, como va a tener gozo, y paz, y benignidad, y mansedumbre, y amor, no va a tener eso, no tiene eso, sigue siendo un pecador, recuerda, Shalom, no es tanto paz, no es tanto que no me moleste, y estar tranquilo, sin hacer nada, no, es vencer la tentación, ¿qué es Shalom? ahora, haz la prueba, vence la tentación, y vas a ver que Shalom, que paz, que Shalom vas a tener en tu corazón, porque entonces tú tienes la sartén por el mango, como se dice, tú tienes la autoridad, y el diablo no viene y te cachetea, no tiene por qué ir a acusarte con el abacados, no tiene ninguna forma de molestarte, de estarte oprimiendo, etcétera, 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 bendito es Yahshua Mashiach, cierren su tanaje, por favor, el juez supremo, él viene, y viene pronto, y empecé con que no os hagáis, maestros, muchos de vosotros, no sabéis que recibiréis, todo acaba, doble condenación, más condenación, más condenación, ¿no sabéis eso? Cierra tu tanaje. Ahora vamos a analizar con los ojos bien abiertos, amados a Him, que él es el juez supremo, aquí no se asusta la gente, alguien anda diciendo por ahí, el doctor Palacios asusta a la gente, eso es tan infantil que, ni comentarlo, si entendemos claramente que sus mandamientos son verdad, sus promesas son verdad, que él viene a juzgar a vivos y muertos, que él juzgará a todos, que él juzgará lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, que él pagará a cada uno según sea su obra, temblemos, él viene ya, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, tú eres pecador, dice la Tanaj, arrepentíos, dice Yahshua Mashiach, y creer en las buenas buenas de salvación, arrepentíos, o sea arrepentirse, cambiar de manera de ser, de estar en pecado, venir a su luz admirable, venir de las tinieblas, a su luz de Yahshua Mashiach, guardar la bendita Torah, y creer en 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 la bendita Torah, Gracias.